de la detención de dos motos asaltantes, pero esto se dio después de una persecución por la avenida Mariscal López. Esto tiene audio también, así que escuchamos. Este es otro momento de cómo los iban persiguiendo porque en realidad la persecución se produjo luego que estas dos personas que tenían actitudes sospechosas para la policía habían saltado un control rutinario de la policía sobre la avenida Mariscal López y ahí entonces estas personas estaban circulando en una motocicleta, huyeron durante cuadras, cayeron al pavimento, siguieron su fuga a pie, ingresaron a una casa, que es lo que estamos viendo, saltando la muralla y bueno, finalmente fueron acorralados por agentes de la policía que hicieron disparos intimidatorios, finalmente los pudieron agarrar Frank Contano, que periplo el de la policía para atrapar a estos dos supuestos motos asaltantes. Asimismo Menchi, son jóvenes de apenas 18 y 23 años de edad que ya cuentan con varias órdenes de captura y también antecedentes. Los sospechosos se resistieron en todo momento y con mucha agilidad iban trepando por los techos de las casas. A pesar de que los policías realizaron disparos de forma intimidatoria, estos presuntos delincuentes no se entregaron, ellos incluso entraron a un terreno baldío donde finalmente se logró su captura. En este video se nota ya la parte final del procedimiento cuando uno de los presuntos asaltantes ingresa al terreno baldío luego de lanzarse del techo de una casa y finalmente es atrapado por la policía. En poder de ambos no se encontró ningún tipo de arma, pero lo que mencionamos, ellos al ver la barrera policial en la zona de la avenida Mariscal López decidieron huir abandonando su motocicleta, continuando con su escape a las corridas, subieron hasta una altura importante porque esta es una imagen realmente muy fuerte de Menchi, la altura de la cual se arroja el presunto ladrón y continúa corriendo, ingresando a otra vivienda, luego ya también pasando al terreno baldío donde finalmente es detenido por la policía. Hubo mucha resistencia por parte de los sospechosos que finalmente fueron capturados por agentes de la comisaría 53 del departamento central. Ambos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público Menchi. Escuchamos lo que decía el comisario Rubén Agüero con más detalles sobre este caso. ¿Cómo no? Estando ya sobre la calle India, ingresaron, entrepararon la muralla de una vivienda, ingresaron ahí y con apoyo de otras comisarías se logró la aprehensión de estas dos personas. Posteriormente fueron trasladados hasta esta comisaría, siendo identificados los dos. Uno de ellos tenía tres órdenes de captura y la otra persona tenía tres antecedentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!